Proclamo a día de hoy y con efecto inmediato Prohibición total de fornicar En caso de contravenir esta orden La pena será de horca y decapitación Bienvenidos a bien a señoras y señores La noche está muy calentita Hola mi amor Un sueño puede ser Si tú me dejas que te haga enloquecer ¿De qué se le acusa? Fornicio El duque ha decretado nuevo edicto ¿Piensa el duque capar y castrarnos a todos? No Tan solo horca y decapitación Han detenido al noble Claudio La nueva ley amenaza con convertirse en una calamidad mayor que la guerra ¿Cuál es tu delito? Por favor, te ruego, busca a mi hermana Hoy ingresa en un convento Infórmala del peligro que ahora corro Mas el tiempo corre apresurado y va en su contra A posentos del duque Tomás, ángelo En mi ausencia sed yo mismo en todo ¿Cómo que sea vos mismo? La vida de Claudio depende por entero de vuestra decisión Y no se hagan más Vigilaré desde la sombra Todo lo veré a hurtadillas A la cárcel con todos los puteros A la horca con los putañeros Y entonces ¿quién va a poblar Viena? Soy Isabel, hermana de Claudio Está en la cárcel Ya hay orden de ajusticiarlo Mi capacidad para ayudarles pobre Ida a ver ángelo Y que aprenda de vos Que cuando piden las vírgenes Los hombres conceden como dioses Morirá mañana ¡Mostrad clemencia! ¡Bien dicho! Noche ¿Qué es? Isabel Esto Isabel 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 ¿Podría liberar a vuestro hermano De las cadenas De una ley que a todos ataca? ¿Qué harías? Sed lo que sois pues Una mujer que puede romperse Si sois más no sois mujer ¡Pastoooooo! Voy a denunciarte a aquel hombre Salva a tu hermano Entregando tu cuerpo a mi ensego Tu verdad Nunca podrá con mentira Ardor Pasión Vigor Belleza O movimiento Que pueda delitar tu riqueza Dime Hermana mía ¿Qué consuelo me traes? Enfréntate a la muerte Has de morir ¿Puedes creerte? Que si yo le entrego mi virginidad Tú quedas libre ¿Cómo? Dulce hermana mía Permíteme vivir Lo mejor es que mueras ¿Qué hará ahora Isabel Para satisfacer a Ángelo Y salvar a su hermano Claudio? Conozco a una pobre joven Agraviada de nombre Mariana Ángelo se iba a casar con ella Estaban prometidos oficialmente La abandonó en un duelo Que Mariana aún guarda por él Me rehuyó como a un engendro A ver Ángelo Responded positivamente a su deseo Le diremos a Mariana Que os reemplacen vuestra cita Contra el vicio He de aplicar ingenio Ángelo ¿Se trata de Ángelo? La música tiene a veces la virtud De convertir el mal en bien Y de conquistar el bien del mal ¿Quién de los presentes Se atrevería a cortarle la cabeza A un hombre? El engaño ya está hecho Ved que Claudio se ha ejecutado A las cuatro de la mañana Pobre Claudio Desdichada Isabel El duque llegará mañana No, su recato, su pudor Le impedirán denunciar su desor ¿Cómo me acusarías? ¡Noble pueblo de Viena! ¡He regresado! ¡Aquí está vuestro duque! ¡Noble pueblo de Viena! ¡Justicia! ¡Justicia! Que Ángelo sea un asesino ¿No es extraño? Que Ángelo sea un ladrón Un adultero Un hipócrita Y un violador de vírgenes ¡Este es el cuerpo Que se llevó Isabel a vuestra cita! ¡Este es el sinvergüenza del que yo os hablaba! ¡Sois todos! ¡Señor! Ángelo ha de pagar por Claudio Una vida por otra Tardanza por tardanza Prisa por prisa Igual por igual Medida por medida Ahora, doncella Sé generosa conmigo ¿Qué queréis decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.